En Jalisco, 5 de cada 10 personas presentan algún síntoma de depresión. De ellos, menos de la mitad son atendidos. Esto según datos de la Secretaría de Salud del Estado. A nivel mundial, los trastornos mentales representan un grave problema de salud pública y se estima que cada 40 segundos una persona muere a causa del suicidio. Por ello, los hospitales civiles de Guadalajara y los servicios médicos del municipio de Zapopan realizarán este próximo viernes 22 de agosto un curso dedicado a todos los profesionales de la salud para que estos sean capaces de detectar en primera instancia cualquier trastorno mental. Así lo informa el director de los hospitales civiles de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez. Un curso en el que se habrán de revisar temas de mucho impacto relacionados con salud mental, un curso en el que se habrán de revisar los conceptos más actuales sobre depresión, ansiedad y síntomas somáticos, así como abuso de sustancias, pero con un enfoque particularmente para los profesionales de la salud del primer contacto. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la depresión es el trastorno mental que más afecta a la población mundial. Se espera que para 2020 la depresión sea la primer causa de discapacidad en el mundo. Los síntomas para detectar depresión son dejar de sentir satisfacción por cosas o actividades que antes eran gratas, así como sentirse triste más de dos días a la semana. Ante estas señales, se recomienda acudir al doctor y no automedicarse. Señal informativa, Celia Niño.